¿Qué onda banda? Bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Charlie y el día de hoy nos encontramos aquí en la tortería del famoso luchador superastro. Les voy a enseñar el reto de hoy nada más, chéquense esta pequeña torta, es nuestro reto del día de hoy, consiste en acabarnos esta tremenda torta de más de 2 kilos en menos de 20 minutos. Veamos si podemos con el reto y esto es iCharlie. Pues vamos a empezar por el reto. ¿Alguna recomendación? Por partes. ¿Mande? A una recomendación que nos ganes. Te la puedes tomarte a la forma que seas, no dejas nada, puede ser la carne. Puede ser primero la del pan, luego, ok. Para 20 minutos y limpiecito. Va que va. ¿Quién? Si, va que va, aquí nos están tomando el tiempo, a ver si, a ver si podemos, pues, pues vamos, vamos. Listo. No sé si sea como la manera más correcta o más verón. ¿Cuánto tiempo vamos? ¿Cuánto tiempo? Ayúdame, Rafa. Voy a tener que cambiar la técnica. Siento que no avanzo así. Igual a lo mejor en tiempo no estaba tan mal, pero... Pero no tuve que haber comido antes de... No, y en serio casi no comí, eh, hoy. Yo creo que... No, yo creo que ya. Nada más la mitad. Pudimos. Si está demasiado, demasiado... Eh, grande. Bueno, he comido muchas cosas en la calle grandes, pero... Esto no estamos en la calle, y no es tan grande como... como muchos pensábamos. Es todavía aún más... Más y más grande esta... esta torta. Que está... está demasiado buena, pero sí está... está bastante grande. Eh, cumplimos... Cumplimos... la mitad del reto en casi el tiempo... Eh... acordado, eh... Bueno, viene partida... En cuatro partes, entonces... Cada... cada parte... Tendríamos que habernos la comido en cinco minutos. Me acabé dos pedazos en diez minutos, pero... Ya no puedo. Eh... Me cuesta ya mucho trabajo pasarla, entonces... No pudimos con el reto. Fue más... Más de lo que esperábamos. Aquí pueden checar... Todo mi tiradero que hice. Está demasiado bueno, sí se los recomiendo. Y si conocen a alguien... Que... Gracias. Si conocen a alguien que... Que... Que coma... Pues yo creo que más que yo... Es bastante... eh... Apetecible esta torta. Muy buen reto. Entonces... Ni modo, amigos. Eh... Por hoy... No pudimos con el reto. Ya saben que... Hacemos mil locuras aquí en este canal. Pero... Me da mucha tristeza... En serio... Dejarla. Si me la quiero acabar. Tal vez no en el tiempo... eh... Que debemos. En los veinte minutos. Pero... Si, si me la voy a acabar. Ya nos trajeron aquí un refresquito. Espero no me cueste tanto trabajo ya con el refresco. Y... Pues vean... Esta fue la... La... La gran... Torta... De Superastro. Está... Muy, muy, muy grande. Y bueno pues... El reto de hoy... Desafortunadamente no lo pudimos cumplir. Eh... Pero aquí estamos... Eh... ¿Cuál... ¿Cuál fue tu estrategia para... Para poderte acabar esta tremenda, tremenda torta? La estrategia es secreta. Es secreta. Sí, porque si la digo... Muchos... Sí, ya van a venir a aplicarla. Sí. Entonces... Un... ¿Cómo se podría decir? Un consejo que les doy o algo que les recomiendo que hagan es que coman... De la parte de la torta a lo que más les gusta del ingrediente, que más les guste, acabe ese primero ese ingrediente. Ya posteriormente ustedes le irán agarrando la forma para acabársela. Híjole pues... Íbamos... Íbamos creo yo por buen paso. ¿Cuánto tiempo llevábamos? Llevábamos... Siete minutos. Siete minutos y casi la mitad de la torta. Tal vez si no la podíamos terminar. Pero... Híjole... Me llené demasiado. No pudimos... Eh... Y la verdad está... Está muy buena. ¿Nos puedes contar rápido qué trae esta torta? Eh... Tengo ocho ingredientes. Bueno, los que tenemos son... Pierna, queso, salchicha, jamón, huevo, tocino, chorizo... Entre otros pesa dos kilos cincuenta gramos y mide cuarenta centímetros esta baguette. Dos kilos, o sea que pudimos como con un kilo. Un kilo veinticinco aproximadamente, que fue la mitad. Híjole... Pues ya lo saben, estuvo bastante bueno este reto. Eh... Nos pueden decir dónde están ubicados. Ya mucha banda los conoce y más los conocedores de la lucha libre. Pero, eh... Díganos dónde están ubicados y sus horarios, porfa. Estamos en Plaza San Juan, local número siete, en la Colonia Centro. Estamos de ocho de la mañana a siete de la noche. La forma más fácil para poder llegar es a través del Metro Salto del Agua, que son tres cuadras. Ok. San Juan de Letrán, dos cuadras. Y el Metrobús Plaza San Juan, está la estación afuera. ¿Qué pasa aquí afuerita? Y, pues ya lo saben, vénganse a echar este reto. Ya lo vieron si... Si... Casi puedo. Él sí, sí, sí pudo. Yo creo que sí, sí es bastante posible. Más o menos, ¿cuántas personas al mes se la terminan? Pues, actualmente... Una cada dos, tres meses. Híjole, no, pues sí está... Está bastante difícil. Pues, eh... Ya lo saben, vengan aquí a la tortería de Super Astro. La atención es de primera, y los ingredientes también que utilizan, de primera, eh. Muchas gracias, eh... ¿Tu nombre? Aarón Valero. Aarón, ya... Vengan y pregunten aquí por... Por Aarón, que lo van a encontrar aquí luego, luego en la entrada. Pues, muchas gracias, eh. Lástima, no fuimos con el reto, pero... Ni modo. Al contrario, otro día con más apetito y un consejo. Si se la quieren acabar, les sugiero mínimo que... No cenen el... Un... ¿Qué os podré decir? ¿Un día antes? No. Por así decirlo... Dos días antes no cenen. Un día antes no desayunen. No coman. Y en la tarde o noche se vienen a hacer el reto de la torta. Híjole, así con bastante hambre. Exactamente. Ya se la comió Porky, se la acabó del Rayo de Jalisco. Solomon Grundy, que apenas nos visitó, también ya se la ha terminado. Sí. Entonces, ha habido varios luchadores de... Varias personalidades de la lucha. Sí. Así que, si ellos pueden, porque no pueden ustedes, también vénganse además con nuestro amigo. Sin problema. Y aquí, aparte, hacen eventos con luchadores, me parece, firmas autógrafos. Eh... ¿Siguen haciendo este tipo de eventos? Eh... ¿A partir de cuándo? Eh... Los eventos ahorita los pausamos por el... Por la lluvia, por el clima, que luego hace frío y no aguantan los... Si pensamos en ellos. Sí. Estamos planeando, todavía nada confirmado, este mes pueda venir una personalidad de AAA y una personalidad internacional. Los nombres no son revelables, precisamente por ese motivo, porque son de mucho peso y de muy agrado al público. Híjole, pues estén al pendiente de la página. ¿Tienen página de Facebook, Twitter? Eh... Sí, en Facebook estamos como Tortas Superastro, ahorita está un ícono del Superastro con Barba y Santa Claus. Instagram es Tortas Superastro y Twitter Tortas-Astro. Va que va, pues muchas gracias, eh, nuevamente. Vale, nos vemos. Comentenos, eh... Qué les gustó el video, qué no. Propónganos retos, a ver este... A ver cuál nos aventamos. Y aquí abajo, en la cajita de descripción, les voy a dejar las redes sociales de Rafa para que lo sigan. Tiene muy, muy buenas fotos. Les dejo mis redes sociales. Suscríbanse al canal. Si pueden, compartan este video. Y... Chequenos en el siguiente video de... ¡Ay, Charlie! Porque todos los videos son muchosos, güey. Sí, güey.